Luz de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado un día, todo es tuyo, salva y recorró. Corazón de Jesús, arca de vida, barro y puerto, luz y salvación. Dios te adores, santa Eucaristía, guía al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado un día, todo es tuyo, salva y recorró. Corazón de Jesús, ves con sufrida, hoy la patria llora su aflicción. Luz de amores, santa Eucaristía, guía al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado un día, todo es tuyo, salva y recorró. Corazón de Jesús, fuente florida, de ti brotan aguas de perdón. Dios te adores, santa Eucaristía, guía al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado un día, todo es tuyo, salva y recorró. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, con mucha alegría, he venido hoy a acompañar a mi hermano Danilo, que asume este servicio pastoral en la diócesis de San Miguel de Tulcán. Tenemos en el corazón la gratitud de los diez años de servicio y de entrega de nuestro querido hermano Fausto Feliciano Gaibor García. La vida sigue, la vida no se detiene y aún con las lágrimas en nuestro corazón miramos hacia adelante y miramos el futuro de esta diócesis de Tulcán. Por eso este paso, este paso que hoy damos de un administrador apostólico. Y he querido venir y acompañar a mi hermano y dejarlo aquí en este tiempo, en estos meses, que llevará la administración de esta diócesis de Tulcán hasta que el Señor nombre un nuevo pastor para todos ustedes. Me dicen, me dijo Danilo, que hace 34 años un arzobispo metropolitano entregó el báculo a un administrador apostólico. No sé si somos viejos o estamos haciendo historia, pero creo que las dos cosas estamos por ahí muy unidas. Pido que se proceda a la lectura del nombramiento de administrador apostólico. Congregación para los obispos, decreto de nombramiento del administrador apostólico de Tulcán. Para proveer al gobierno de la iglesia de Tulcán, que se ha quedado vacante después del fallecimiento del obispo, el excelentísimo monseñor Fausto Feliciano Gaibor García, el sumo pontífice Francisco, por divina providencia papa, con este decreto de la congregación para los obispos a partir del día de hoy y hasta que el nuevo obispo tome posesión canónica de la diócesis, nombra y constituye administrador apostólico de la mencionada iglesia al excelentísimo monseñor Vicente Danilo Echeverría Verde Soto. Obispo de Tibus Aveto y auxiliar de la arquidiócesis de Quint. Con todas las facultades y funciones que a norma del derecho compiten al obispo di. No obstando, ninguna cosa en contrario. Dado en Roma, la congregación para los obispos, el 5 de junio, en el año del Señor, 2021. Cardenal Marc Ullet, prefecto. Aplausos. 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 A continuación, Monseñor Danilo, como administrador apostólico, nombrado por el Santo Padre, hace la profesión de fe. Yo, Danilo Echeverría Verde Soto, nombrado administrador apostólico de la diócesis de Tulcán, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe. A saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios descrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y sostengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Acepto además, con religioso obsequio de mente y voluntad, toda doctrina enunciada por el romano pontífice y por el Colegio de los Obispos en el ejercicio del magisterio auténtico, aunque no se propongan proclamarla con cláusula definitiva. Yo, Danilo Echeverría Verde Soto, nombrado administrador apostólico de la diócesis de Tulcán, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y a su Pastor Supremo, el romano pontífice, vicario de Cristo, sucesor del apóstol San Pedro en el primado y cabeza del Colegio de los Obispos. Acataré con devoción la potestad primada ejercida libremente por el sumo pontífice en toda la Iglesia y me esforzaré en promover y defender sus derechos y autoridad. Reconoceré a sí mismo y respetaré las prerrogativas y funciones de los legados pontificios que actúan en nombre del Supremo Pastor. Pondré sumo empeño en ejercer las funciones apostólicas confiadas a los obispos, enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios en comunión jerárquica con la cabeza y miembros del Colegio Episcopal. Defenderé la unidad de la Iglesia Universal y pondré toda diligencia para que se conserve puro e íntegro el depósito de fe transmitido por los apóstoles y para que se transmitan y enseñen a todos las verdades de fe y de costumbres que sean de profesar y practicar tal como las propone el Magisterio de la Iglesia. Y me abriré con ánimo paterno a los errantes en la fe haciendo todo esfuerzo para que alcancen la plenitud de la verdad católica. Contemplando la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, daré testimonio de vida piadosa y santa y ejerceré el ministerio que se me ha confiado de modo que siendo interiormente modelo de la Grey logre confirmar a los fieles en la perfección cristiana requerida. Promoveré la disciplina común de toda la Iglesia y la observancia de todas las leyes eclesiásticas en primer lugar de las contenidas en el Código de Derecho Canónico y velaré siempre con solicita atención para que no surjan abusos principalmente en cuanto al ministerio de la palabra y a la administración de los sacramentos. Procuraré administrar con diligencia los bienes temporales de la Iglesia, sobre todo los destinados al ejercicio del culto divino, al honesto sustento del clero y demás ministros, así como al apostolado y a las obras de caridad. En el ejercicio del ministerio que se me ha confiado, atenderé con especial predilección a todos los presbíteros y diáconos, solicitos cooperadores del orden episcopal, así como a los religiosos y religiosas que participan de su misma y única misión. Y promoveré con la máxima solicitud las vocaciones consagradas para que puedan ser atendidas convenientemente las necesidades espirituales en toda la Iglesia. Reconociendo la dignidad de los laicos, promoveré su participación específica en la misión de la Iglesia. Dedicaré especial solicitud a las obras misioneras para impulsar la evangelización de los pueblos. asistiré personalmente o daré oportuna respuesta a los concilios y demás legítimas reuniones colegiales a las que sea convocado, a no ser que esté impedido. Daré cuenta de mi oficio pastoral a la sede apostólica en el tiempo establecido o en ocasión oportuna y acogeré con deferencia y actuaré con suma diligencia sus mandatos y recomendaciones. Con la ayuda de Dios y de estos santos evangelios de Dios que toco con mis manos. Se firma a continuación el acta de posesión. Pido que se lea el acta de posesión. Y antes de firmar yo quiero agradecer la disponibilidad de Monseñor Danilo para aceptar este encargo pastoral. En este tiempo en que va a llevar adelante esta misión seguirá también como obispo auxiliar de Quito sirviendo a la Iglesia de Quito prestado no más está por si acaso así como lo vengo a dejar lo vendría a llevar. Aclaro esto. Cuidado. Acta de toma de posesión del administrador apostólico de la diócesis de Tulcán en la ciudad de Tulcán en la Iglesia Catedral a las 12 horas del día jueves 10 de junio del año 2021 con la presencia de su excelencia reverendísima Monseñor Alfredo Espinosa Arzobispo Metropolitano de Quito y Primado del Ecuador de Monseñor Danilo Echeverría Verde Soto Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Quito del Colegio de Consultores se procede a la lectura y entrega del decreto de la congregación para los obispos en el que con el fin de acompañar y seguir manteniendo vivo el fervor de los fieles de la diócesis de Tulcán se nombra a su excelencia Monseñor Danilo Echeverría Verde Soto como administrador apostólico de la mencionada circunscripción eclesiástica hasta la toma de posesión del futuro obispo el administrador apostólico recibe el saludo de bienvenida y obediencia del presbiterio representado por el Colegio de Consultores y dirige su primer mensaje pastoral a la diócesis para constancia firman Monseñor Danilo Echeverría Verde Soto administrador apostólico Monseñor Alfredo Espino zarzobispo metropolitano de Quito y primado del Ecuador y luego firmarán el Colegio de Consultores que forma parte el Padre Juan Carlos Chávez el Padre Ramiro Arcos el Padre Renato Torres el Padre Darwin Romo el Padre Marcos Jiménez el Padre Diego Nege el Padre 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 Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Administrador Apostólico. Un señor Alfredo Espinosa, arzobispo metropolitano del arquidiós de Quito, primado del Ecuador. Agradecemos su presencia por haber compartido con nuestro monseñor Danilo, administrador apostólico de la Dios de Tulcán. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con él, compartir con nosotros, siempre ha estado cercano junto a nosotros en la prensa todos los domingos, tenemos su pensamiento. Le agradecemos esa fraternidad con el monseñor Danilo. El monseñor Danilo, el consejo de consultores, le presenta su filial compañía a usted, docilidad. Estamos aquí para servir a la iglesia y gracias por haber aceptado este momento de transición hasta el nuevo obispo de la Dios de Tulcán. Muchas gracias, monseñor. Y ahorita los del consejo, pues, le presentan sus saludos. Gracias. 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 Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y el experimentar ese amor para que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y mi salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha hecho mi salvación. El Señor es mi Dios y mi salvador, el Señor es mi Dios y mi salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuéntenos sus hazañas, proclamen por su nombre, que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi salvador. El Señor es mi Dios y mi salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria, aleluya, 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 aleluya. Como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, aleluya, aleluya, aleluya. No le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. Para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebraron ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Estimado clero de Tulcán, querido Padre Gilber. Queridos miembros de Institutos de Vida Consagrada, integrantes del Grupo de Apostolado Siglar, autoridades presentes, hermanos todos. Hace ya casi 15 años, Dios me concedió la inconmensurable gracia de participar plenamente del sacerdocio de Jesucristo al recibir la ordenación episcopal. Ese inmerecido don me ha traído regalos impensables que jamás hubiese imaginado que los llegaría a disfrutar. Uno de esos regalos imborrable y que manifiesta de manera palpable la cercanía y ternura de Dios fue recibir la misión de administrar apostólicamente esta querida Iglesia Particular de Tulcán durante 14 meses, desde abril de 2010 a junio de 2011. Si, como dije, nunca pensé que Dios me regalaría tan impensado regalo, me atrevo a decir que mucho menos imaginé que volvería a estas tierras carchenses que se ganaron mi corazón y en las cuales sembré con gozo y alegría muchas de mis ilusiones episcopales y en las que aprendí tantas realidades humanas, sociales, eclesiales y divinas que sólo Dios podía haber puesto a mi alcance. Por eso, al agradecer al Papa Francisco que a través del nuncio apostólico en el Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, me hizo conocer la confianza que ha depositado en mí, sólo puedo decir gracias Señor por permitirme volver a esta porción del pueblo de Dios. Vuelvo, creo que puedo decir con mayor ilusión que la primera vez, con unos pocos años más de edad y algo más de experiencia la que he ido acumulando en estos diez años transcurridos. Con el deseo de ayudar en el camino eclesial de comunión, un diálogo y salida que el Papa Francisco desea que sea la tónica de nuestra Iglesia en esta época de la historia. Con el propósito de colaborar para que el nuevo Pastor Diosesano que en su momento venga encuentre una Iglesia aún más ilusionada, dinámica y que mire con esperanza el futuro. Las circunstancias que Dios ha permitido sean las que encuentre en mi regreso están marcadas por el doloroso hecho de la muerte del último Pastor Diosesano, Monseñor Fausto Feliciano Gaibor García. Esta circunstancia ha sido una de las que me ha movido a elegir las oraciones de la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote para esta celebración. Monseñor Fausto Gaibor, un hombre de pocas palabras, sereno, observador, de gran riqueza interior, a quien tuve el honor de introducir en esta Iglesia Diosesana justamente un 10 de junio del año 2011, hace 10 años, y de quien, por la inescrutable providencia de Dios, me toca recibir el testigo. Solo le puedo decir gracias, hermano Fausto, por tu vida entregada en estas tierras. Creo que nunca están mejor dichas estas palabras. Gracias por la herencia que nos dejas, herencia de dedicación hasta el fin, hasta la muerte, de identificación plena con la realidad Diosesana propia, de trabajo callado y eficaz, pocas veces adecuadamente reconocido, de paciencia y comprensión con las realidades humanas que se van presentando, y sobre todo, de total confianza y abandono en lo que la providencia misericordiosa de Dios permite en el devenir histórico de esta Iglesia particular. Creo que puedo afirmar que Monseñor Fausto se esforzó por cumplir aquello que la teología pide que sea la vida de un sacerdote, hacer vida lo que en el altar celebra, anonadarse en el servicio al hermano hasta convertirse por la entrega, la cercanía y el cariño en el pan que necesitan nuestras almas para seguir en el camino. Ten por seguro, hermano Fausto, que tendrás un puesto especial en mi oración y en mi trabajo, y que me esforzaré para que tu abnegada dedicación en bien de esta porción del pueblo de Dios nunca se olvide. Sé que no es la primera vez que la diócesis de Tulcán despide a su obispo con dolor y lágrimas, algo que no es frecuente y que tal vez en Ecuador es la primera vez que en una misma jurisdicción pase dos veces. Si el centro de la vida de la Iglesia es la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, esto es su pasión, muerte y resurrección, pienso y espero no equivocarme que este es un signo de una cierta predilección divina. Queridos hermanos sacerdotes, queridos fieles de esta diócesis de Tulcán, pidamos al Señor que veamos estos acontecimientos con ojos de fe, con visión sobrenatural, que estas realidades alimenten una profunda esperanza teologal cristiana. Si Monseñor Fausto partió de este mundo es porque recojo las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica en el número mil once, en la muerte Dios llama al hombre hacia sí. La muerte es un llamado de Dios, se presenta como una vocación. He meditado que ahora la vocación episcopal de Monseñor Fausto ha llegado a su plenitud y que desde la presencia de Dios nos acompaña de un modo nuevo, distinto. Desde esa providencia paterna de Dios hemos de ver con mirada trascendente lo que Dios quiere de nosotros. Las lecturas de esta celebración son las correspondientes a la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, jornada en que rezaremos por la santificación del clero y que Dios mediante celebraremos mañana. Estoy convencido que desde esta nueva presencia que Monseñor Fausto tiene entre nosotros, intercederá para que el fruto de esta jornada sea especialmente fructífero en el clero de esta iglesia particular. Deseo sinceramente que nuestras vidas se llenen de esa serena esperanza que nos ofrece la presencia paterna, misericordiosa y actuante de Dios. La entrega abnegada y total del cuarto obispo de Tulcán nos debe desafiar a renovar nuestra opción libre y enamorada de abandonarnos plenamente en las manos de nuestro Padre Dios encarnando nuestra entrega en estas benditas tierras carchenses. Pongamos con ilusión todos nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras fuerzas al servicio del proyecto de Dios para esta iglesia particular. No tengamos miedo de soñar en algo bello, entusiasmante, maravilloso, si Dios está con nosotros y no podemos dudar de esto, nada podrá contra nosotros. Dios solo quiere que de verdad hagamos una apuesta por Él, que realmente Él sea la razón de nuestra vida y de nuestra entrega y el único motivo válido de nuestras acciones y empeño. Confiemos en Él porque Él ciertamente se fía de nosotros. Por otra parte, estoy consciente que el momento social que vivimos nos plantea retos y dificultades no pequeñas. La pandemia ha modificado notablemente el modo de vida de todos, también dentro de la iglesia. La realidad familiar, laboral, social y de toda índole ha sufrido un notable influjo en estos meses de emergencia sanitaria generalizada. Pero sabemos que nuestra esperanza no defrauda. Ahora es cuando más se nos debe notar el optimismo y la vivencia de la real cercanía de Dios. Ahora es cuando la presencia y misericordia pueda adquirir rostro humano, el nuestro, el de cada uno. Pidamos al Señor nos dé esa valentía y arrojo para testimoniar nuestra fe, más aún en esta situación que estamos viviendo. Solo Dios sabe la duración de esta segunda estadía mía en esta sede como administrador apostólico. De verdad deseo que todos, sacerdotes, institutos de vida consagrada, movimientos de apostolado seglar, fieles en general, sepan que lo único que deseo es hacer presente la providencia misericordiosa de Dios. Acuda a Nuestra Señora de la Paz para que interceda por nosotros delante de su Hijo y nos conceda los dones que con piedad filial le solicitamos. Que así sea. Queridos hermanos, por medio del corazón traspasado del Señor Jesús, elevemos al Padre las necesidades de la hora presente. Respondamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por la Santa Iglesia de Dios para que reavive en ella la pasión por la salvación de todo hombre y el deseo de conducir a todos a la amistad con Jesús. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por los ministros ordenados de la diócesis de Tulcán y del mundo entero para que a ejemplo de Jesús sean generosos en la fidelidad y el servicio a los hermanos. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por los gobernantes ilumina su mente con la sabiduría y la caridad del corazón de Jesús para que sirvan a su pueblo en la verdad y la justicia. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por el aumento de las vocaciones al servicio de la iglesia para que muchos puedan oír la palabra y seguir al Señor. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por los que atraviesan situaciones de dificultad. Consuela sus corazones con la certeza de que no abandonas a ninguno y concedes la abundancia de tus bienes. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestro administrador apostólico Monseñor Danilo Echeverría para que el Señor le conceda sabiduría para guiar a nuestra iglesia particular de Tulcán de acuerdo a las enseñanzas de Jesús Buen Pastor. Oremos. Escúchanos, Padre de infinita bondad y ternura que nunca te cansas de sostener a tus hijos y de nutrirlos con tu propia mano concédenos a aprender del corazón de Cristo traspasado en la cruz el sublime conocimiento de tu amor para que renovados por la fuerza del Espíritu llevemos a todos los hombres la riqueza de la redención por el mismo Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Límpiame, límpiame y sálvame 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 y sálvame y sálvame Límpiame y sálvame y sálvame Límpiame 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 y sálvame